Hoy estamos por la zona de Llanes y vamos a hacer parte de la senda costera que atraviesa todo este concejo y que es digna de conocer, así que vamos allá. Gracias por ver el video. 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 y ha encantado. y nada, a ser buenos. chao. y nada, a ser buenos. y nada, a ser buenos.